Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me desean? Les cuento que me sufrí estas cuentas, estas de aquí me gustan, las no sé ustedes. Vamos a ir aquí para grabar. Estos son muy lindos, muy cómodos. Yo pensé que ella no trabajaba en los vecinos y ella también trabaja en los vecinos. Bueno, les cuento que me estoy tomando, no gusta el macho. Me estoy tomando, le van a dar. Pero ya no, está muy bonito. Esto es para la lluvia, pero yo lo uso a cuando lo decía bonito. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Para la lluvia, ya no, ya no, ya no. Para la lluvia, la lluvia se caliente. Lo siento, lo siento caliente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.